Queridas Fatales Viste ropa de primera y deja el hombribo afuera Entra bailando a la ronda y tanto sin parar Y va tomando, va tomando Coca-Cola Y bailando a toda hora no me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo me parece que está sola Siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar Y voy bailando, voy tomando su cintura con su forma arrolladora Y me hace suspirar Y se requiere y menea y menea y menea Ay comadre, y se levanta, levanta, levanta un fuego mi compadre Y se requiere y menea y menea y menea Ay comadre, y se levanta, levanta, levanta un fuego mi compadre Y voy de frente requebrando y bailando y ya no puedo parar